Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Arasúa y estoy aquí participando en este proyecto de Leer es Dialogar en Silencio, que pues tiene como propósito proponer algunas buenas lecturas a los estudiantes. En esta ocasión no solo voy a proponer una lectura, sino me gustaría proponerles las lecturas de uno de mis autores favoritos, que es el escritor Nicolás Nassib Taleb. Entonces, uno de sus libros, muy conocido, es el del Cisne Negro, el impacto de lo altamente improbable. La idea central de este libro es que la gente considere lo aleatorio, las cuestiones aleatorias. Entonces, la lógica de este libro nos pide que muchas veces lo que no sabemos puede ser más importante de lo que sabemos. Este libro, obviamente siempre recomiendo a mis alumnos que lean los libros completos, pero muchas veces el trimestre no da para leer completo un libro como este. Entonces, lo sugiero por capítulos. A mis alumnos de Recursos Humanos 2, les recomiendo siempre el capítulo 10, que habla acerca de la predicción de la planeación. Y habla de un término muy importante que emplea este autor, que es el de la arrogancia epistémica. Nos dice que se produce cuando se sobrevalora o se sobreestima lo que se sabe y se menosprecia la incertidumbre, lo que no se sabe, comprimiendo así la variedad de posibles inciertos. Entonces, este es el libro de Antifrágil, de Nassim Nicolás Taleb. Y también está este otro libro del mismo autor, obviamente, que se llama Antifrágil. En este libro, el autor desarrolla este término de Antifrágil a partir de un concepto o una definición técnica de fragilidad, en donde nos dice que esta fragilidad es todo aquello que aborrece la aleatoriedad, la incertidumbre, la volatilidad, el caos, y que, por lo tanto, lo antifrágil es aquello que se atrae, digamos, hacia la volatilidad. Y que el aumento hacia el conocimiento de esta volatilidad implica cierto beneficio. Pero, en realidad, el libro que les... Ah, bueno, antes de este libro también se los recomiendo a mis alumnos. Y de este libro me gusta mucho el capítulo 7, que habla de un... Él titula este capítulo como la intervención ingenua, que, pues, muy atinado con lo que sucede en estos momentos de pandemia, utiliza el término de iatrogenia, que significa causado por el sanador, ¿no? Que implica que el remedio o el tratamiento produce más daños que beneficios, ¿sí? Pero, en realidad, el libro que les quiero sugerir es este libro que se llama Jugarse la piel. Este libro de Nicolás Talley, ¿sí? Aborda los temas de nueva cuenta de la incertidumbre, de la fiabilidad del conocimiento, algunos aspectos humanos como la equidad, la justicia, la responsabilidad, ¿sí? Sobre todo, pues, en estas acciones de carácter comercial, ¿no? Y es un libro que, por ejemplo, cuando yo imparto la materia de proyectos de inversión, le hace ver a aquellas personas que quieren, por ejemplo, incursionar en el emprendedurismo, ¿sí? Que muchos aspectos a considerar, sobre todo, para mejorar la eficacia comercial, la gestión de riesgos, pero sobre todo, para comprender el mundo, sobre todo, sobre todo, empresarial, ¿no? Y que no siempre es como se pinta en otros libros de administración, ¿no? A lo mejor un ideal a alcanzar que, pues, obviamente, en la práctica real es sumamente peligroso o riesgoso. Pero que, sin embargo, hay que jugarse la piel, que es la recomendación de este autor. No la recomendación, sino simplemente hace una explicación del contexto de a qué se enfrenta la gente cuando quiere ser empresario, por así decirlo, ¿no? Trata más temas, desde luego, pero es un libro que me gusta y este autor es un autor que, en lo personal, me encanta su forma de escribir, ¿no? Es muy simpático, es muy atinado, es obviamente genial. Tiene una facilidad para hacer comprender con un lenguaje sencillo, cosas a veces que pudieran resultar muy complicadas. Bien. Pues estas son mis recomendaciones para este proyecto de extensión universitaria. Espero que les haya gustado. Y, bueno, pues, repito, mi nombre es José Luis Arasúa y estoy en el Departamento de Administración del Aguamas Capotzalco. Gracias. 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 Gracias.